El Capitán Scarlett Después de la derrota de Napoleón, Francia se sumió en un estado de desorden. Muchos de los monárquicos que habían huido a Inglaterra volvieron para exigir venganza por sus agravios reales e imaginarios. Otros muchos sacaron provecho de la situación y se convirtieron en tiranos y dictadores. Lamento que su excelencia no pueda quedarse a la boda. El duque de Corlein se ocupa de concertar esos asuntos, no de asistir a ellos y por su bien haga algo con su genio. Estuve con ella cinco minutos y salí arañado. Vos estaréis con ella toda la vida. No os preocupéis. Disculpe, señor. La princesa ha desaparecido. Os dije que la vigilarais. Da igual. Traed los caballos. No llegará lejos, señor. Estoy seguro de ello. Me preocupáis vos. Solo los estúpidos cometen errores tan evidentes. Creedme, os lo ruego. No puedo permitir tales descuidos. Hay demasiado en juego. Juro que volverá y se celebrará la boda. Amigo mío, un hombre que estorpe una vez puede serlo dos. Pero la segunda vez buscaré a otro que os sustituya. ¡En marcha! ¡Daos prisa con los caballos, idiotas! ¡Abra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Deteneos! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Tras ella! Sois un desconocido Solo para los que no me conocen Sois insolente Solo con la gente que no me gusta Muchos han rajado su garganta con el filo de su propia lengua Cuando quiero cortar utilizo el acero Os colgaré para celebrar mi boda mañana, salteador de caminos Que me cuelguen antes de celebrar vuestra boda, ladrón ¿Quién es ese malhumorado novio? El conte Vivier Extraña costumbre para señalar el día de su boda ¡Felicidades! Padre Escarlet, hijo mío Rezaba por tu regreso Me alegro de verte He vuelto, padre Este se ha convertido en un lugar de desdicha Parece la confusión normal que surge tras una guerra El duque de Corlén y el conde Villiers Están dejando un rastro de sombras por toda la región Todo el que alza la voz contra ellos Es acusado de traición y llevado a prisión sin ser juzgado Os preocupáis demasiado ¿No va a preocuparme mi gente? Recuerdo que me decíais que era demasiado impetuoso Que debía calmarme Estoy dispuesto No quiero saber de reyertas ajenas ni de atropellos Cada uno hace lo que cree mejor Animaos, padre Nos sentaremos junto al fuego y lo discutiremos en las frías noches de invierno Como en los viejos tiempos Los viejos tiempos se acabaron Bueno, ahora debo marcharme Mañana estaré en casa Yo estaré allí mañana Pero me temo que tú no Tu hacienda ha sido confiscada Eso no me lo esperaba Fue ocupada el año pasado por el conde Villiers Habré de convencerle para que me la devuelva ¿Cómo voy a ser más hogareño sin hogar? ¡So! Deteneos, ¿qué buscáis? ¿Dónde puede encontrar al conde Villiers? Vuestro nombre Capitán Scarlet ¡No! ¡Ah! 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 Por favor. ¿Quién sois vos? ¿Qué queréis? Mi nombre es Skarnet. En cuanto a lo que quiero, buscaba a otra persona cuando trepé hasta aquí. Ahora lo que quiero, lo estoy viendo. ¡Marchaos! ¡No! Esperad. Es todo un placer. Necesito ayuda para escapar de aquí. Puedo pagaros. Espero que nos hagamos buenos amigos. No tendremos que pensar en pago alguno. No me interesa vuestra torpe galantería. Quisiera tener a alguien en quien confiar. No a alguien cuya espada probablemente esté rumbrosa. Mi espada no ha tenido oportunidad de oxidarse. La usé esta misma tarde en socorro de una dama atacada por un salteador. ¿Erais vos el del camino? Dadme las gracias con elegancia. ¿Y por qué? Habría preferido a esos bandidos antes que a Billy. Va a ser difícil complaceros, pero lo intentaré. Venid conmigo. Buenas tardes, querida. Capitán Scarlett, ¿os creía muerto en Arabia? No, al menos que yo sepa. El error de Arabia habrá de ser corregido en Francia. Que durmáis bien, querida. Tengo entendido que mis propiedades fueron confiscadas por mis crímenes. Ciertamente. ¿Os importaría decirme de qué fui hallado culpable? Desde luego. Un crimen del todo imperdonable. Sois culpable de poseer algo que yo deseaba. Habrá una doble celebración mañana después de la boda. Que descanséis, Capitán Scarlett. Capitán Scarlett. No es de extrañar que parecierais un mago con la espada. Vos tampoco parecéis un salteador de caminos. Salteador por cortesía del conde Villiers. Al morir mi tío vine aquí para tomar posesión de su hacienda. Me imagino el resto. Sois culpable de algo y vuestra hacienda ha sido confiscada. Pierre du Clou, para serviros. La nuestra podría ser una breve amistad. Pero cálida, señor mío. No es de la que se acercó así. A mí no, imbécil, a él Apresuraos, amigo mío Billy ha traído a unos bailarines españoles para tener contenta a la princesa María Esa música significa que los invitados a la boda están llegando Es el momento de escapar Estirad los dedos y quizás salvéis el cuello Padre, ¿cómo está? Hijos míos ¿Pierre? ¿Qué estás haciendo? ¿Pierre, por el amor de Dios, estás loco? El conde beba El hombre hogareño Veo que has conocido a Pierre Compartimos las mazmorras anoche ¿Hablasteis de los viejos tiempos junto a la chimenea? Hablamos de cómo acabar con los nuevos tiempos Una noche en la cárcel puede hacerte cambiar de parecer ¿Sobre no intervenir en los problemas de los demás? También son los míos Hijo mío No sé si debí animarte a tomar esta decisión Significa peligro, quizá incluso muerte Un hombre contra cientos Hablaremos de ello en una fría noche de invierno cuando todo haya acabado No pueden verte aquí, ve a la iglesia Me reuniré contigo después de la boda Con vuestra ayuda no habrá boda Tengo que casarlos Es un ladrón y ella le detesta No es peor que otras bodas que he oficiado Es mi deber, hijo Hago lo que debo Hay deberes más altos ¿Iría contra vuestros principios ayudar a una joven obligada a un matrimonio como este? No sé de qué me estás hablando Y si me lo explicaras Dudo que llegara a entenderlo Pero, ¿y el padre? Demasiado peso para ir a ningún sitio Necesita una escolta militar Busca dos caballos Y otro para la princesa María No sé de qué me está hablando ¿Qué es eso? No sé de qué me está hablando No sé de que estoy hablando No sé de qué me está hablando ¡Gracias! ¿Aún queréis huir de aquí? ¿Sabéis? Mi madre siempre decía... Decidme, ¿creéis que esta vez tendréis más éxito que anoche? Aún no hemos discutido el asunto del pago. Antes no parecía preocuparos. Os pagaré cualquier suma... de dinero. ¿Qué más podría pedir? ¿A qué hora comienza la ceremonia? No lo sé. No pensaba asistir. Si salimos de aquí, tendréis que agradecérmelo aunque no queráis. ¿Quién sois? El conde Villiers. Los invitados están aquí. Por favor, esperad. Cubríos con el manto. La princesa. ¡Abrid la puerta! Bajad. Me reuniré con vos más tarde. No, os esperaré. No tardarán en abrir la puerta. No, te colegas. ¡Es que se escape! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Scarlet! ¡Vamos! 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 Nunca me había salvado la vida una dama tan hermosa. Debemos llevar a María a España. Volveremos para resolver ciertos asuntos pendientes con villanos como él. Encillaré vuestro caballo. No pienso ir a España. Os llevaremos a donde queráis. En España me esperan mi tutor y otro matrimonio igual a este. ¿Qué pensáis hacer? No tenéis que implicaros. Es cierto. Pierre, ¿nos vamos? Si la señora lo desea. Y bien. Adiós. Solo una cosa más. Mi trabajo ha terminado. Si no vuelvo a España, no puedo pagaros, caballero. No tengo dinero. Ese es un problema serio. Pero tengo una solución. Volveos. ¿Y bien? ¿Y bien? Parece un hombre. Me salvó la vida. Vos lo decidís. Podríais trabajar con... No trabajaréis. ...con nosotros. Seremos tres en vez de dos para enfrentarnos a lo que el futuro nos depare. Sí. Ah, sí. No hay nada. 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 ¡Capitán Scarlett! ¡Tenéis toda la razón! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! Ya que no tenéis más remedio, habéis hecho lo más inteligente. ¡Bajad! ¡Moveos! ¡Soy inocente! ¿De qué? De lo que sea. Seguro que no has roto un plato. ¿Sois inocentes? Sí. Tan solo cumplimos órdenes. Vivimos en un país maravilloso. Nadie es culpable de nada. ¿Y tú? El coronel de la guardia me arrestó porque intenté irme de aquí sin pagar los impuestos. Eso es muy grave. ¿De qué van a comer ellos si el pueblo no paga sus impuestos? Pagué hasta que lo perdí todo. Y cuando decidí irme con mis parientes de Rulón, me arrestaron por no trabajar para pagar más impuestos. Yo solo cumplía órdenes, lo juro. ¿Y yo? ¡Callaos! Ni un mal pensamiento en sus feas cabezas. ¿Cómo piensas llegar hasta Rulón? Andando no puedo comprarme un caballo. Ahora tienes un carruaje. No demasiado elegante, pero es mejor que ir andando. Y para empezar, dos espadas para vender, donadas por estos dos héroes llenos de amor hacia la humanidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, señor. Gracias. Dale las gracias a ellos. Han comprendido que es mejor dar que recibir. Que Dios os bendiga. Buen viaje. No intentéis escapar. No queremos que os perdáis. Vuestras madres se preocuparían. ¡Socorro! 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 No está vergüenza robar una vaca a una pobre mujer. Quieta. Si no quieres que te detengamos. No es mala idea. Atrévete y te arrepentirás. Dejadla en paz. ¡Socorro! Os he pillado. ¿Y quién sois vos? Capitán Scarlett. Cobradores de impuestos. Se vuelven mucho más atrevidos delante de una mujer indefensa. ¿Indefensa yo? Tranquilizaos. Escuchad. Os dejaré ir. Si se os pasara por la cabeza a volver después de habernos marchado. No lo hagáis. Sé que lo volveréis a intentar. Y os puedo asegurar que lamentaréis haber sido tan desobedientes. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Pierre, os importaría escoltar a estos caballeros? Me gustaría agradeceroslo. No ha sido nada. Pero quiero mostraros mi agradecimiento. He llevado la vaca al establo. ¿Sais una mujer? La princesa María, mademoiselle... Josephine Trenet. Gracias a usted también. Fue un placer. ¿Hay alguna forma de poder pagaros? ¿Vamos a quedarnos aquí todo el día? Adiós. Esos soldados no volverán. ¿Y vos? Adiós. 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 Fuera. No me oís? Fuera. Fuera. ¿Soy el duque de Corlein o un pobre diablo? Mis órdenes son desatendidas y mis deseos frustrados Respondedme, teniente ¿Qué os gustaría que dijera? ¿Que sois el duque? Seguro que no tenéis dudas Ese hombre, el capitán Scarlett ¿Por qué no lo han matado como órdenes? Probablemente el capitán Scarlett No estaría de acuerdo con vuestra teoría de que debería ir a la guillotina Dos hombres y una, joven Se burlan de todas las tropas que envío Ha matado a Villiers, dificulta a los recaudadores de impuestos Villiers era un idiota Las tropas podrían atrapar a un zorro Pero a veces se necesita un zorro más astuto ¿Es el coronel Hugo Estúpido? ¿Es el comandante Renar Idiota? Ellos también lo intentaron Y fracasaron ¿Y vos, mi zorro, sois más listo? Infinitamente Escondiendo vuestra sagacidad Sois el hombre más sabio de la tierra La hacienda propiedad de Scarlett Y más tarde del difunto conde Pilié Me atrae poderosamente Traedme noticias de la muerte de Scarlett Y será vuestra No sé si la vida del capitán ha sido alegre Pero os garantizo que será muy breve Envía más hombres Pon guardias en cada camino Solo un hombre puede ser capturado No te quedes ahí ¡Vamos! Sois un hombre nervioso, coronel Hugo ¿Jetien? ¿Quién no estaría nervioso con esto? Decidme ¿Por qué no entráis por la puerta? ¿Qué son esos harapos? No quería que me vieran con vos Ni que me reconociera nadie ¿De qué estáis hablando? Ya tengo bastantes problemas No tengo tiempo para acertijos Estoy interesado en el capitán Scarlett Habéis venido en lugar adecuado Todos están interesados en el mismo hombre Vuestros intentos de capturarle No han sido coronados con gran éxito ¿Habéis intentado atrapar a un fantasma? Se escapa entre los dedos como el humo Todos y cada uno de los campesinos del país Creen que es un santo Cada vez que envío una tropa Desaparece antes de que puedan atraparlo Ánimo, coronel Me propongo encargarme del escurridizo Scarlett ¿Os ocuparéis de él donde los demás hemos fracasado? Por supuesto Pero necesitaré vuestra cooperación La tenéis Decid lo que queréis ¿Qué soldados? ¿Tropa de a pie o a caballo? Probad vos con ellos Yo prefiero fabricar mi propia trampa Quiero que dispongáis mi ejecución Por rehusar pagar impuestos Por conspirar contra el duque de Corlén Y por resistencia a un oficial De cien dumas Se os condena a morir en la guillotina ¡Va los caballos! 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 Parece que habéis perdido a vuestros amigos Voy a poder vivir mucho más tiempo de lo que pensaba Gracias a todos Vuestro futuro no parecía precisamente brillante Cuando esa hoja pendía sobre vuestra cabeza El capitán Scarlet, sin duda La princesa María Pierre de Clou Sois libres de hacer burla a los soldados Y de ir a donde queráis Buena suerte Esperad, no sé a dónde ir Me volverían a capturar si fuera casa Además solo hay una cosa que quiero hacer Acompañaros No tenemos una banda de seguidores Solamente somos tres ¿Por qué no cuatro? Sé pelear, sé cocinar, puedo hacer cualquier cosa Probadme No amigo, con tanto sería más difícil Ya lo habéis oído, lo siento No lo pido solo por agradecimiento Quiero pelear en vuestra lucha Debe haber alguna forma de seros útil ¿Por qué no? Trae las mejores referencias La sombra de la guillotina de Corlén Aún sobre su cuello ¿Sois un buen cocinero al menos? Caballero, sé hacer un guiso de venado Como los ángeles del cielo Amigo mío, podéis estar contentos Me habéis convencido Bienvenido a lo que os depare el futuro Bienvenido sea Bienvenido sea Bienvenido sea ¿Qué es eso? Bienvenido sea ¿Qué es eso? Bienvenido sea Muy sabroso Sabe a gloria Como los ángeles Bien, ¿y si continuamos nuestra clase donde la dejamos? Cuando queráis En guardia Bien No Intentad, intentad hacer esto Fijaos en mí Ahora, a mí Bien, otra vez Bien Siempre me he preguntado por qué las princesas no aprendían algo útil como vos Vaya, cuántas espadas apuntándome Con esto sería un buen acerico, ¿eh? Me alegro de veros, padre María, hija mía Hola, padre Pierre, tenéis buen aspecto Etienne, cocinero, espada y un nuevo compañero Padre Bienvenido Tan solo he venido a traeros un mensaje de Josephine ¿De quién? La tímida florecilla que conocisteis ayer La dueña de las vacas Oh Quiere veros, aunque no quiso decirme el motivo No me sorprende Gracias, padre No creo que debáis ir, podría ser una trampa Lo dudo Yo también lo dudo Parecéis impaciente Marchaos No, dejadme ir Si hay peligro, quisiera... ¿Por qué no voy yo? ¿Acaso soy el miembro menos importante del grupo? Demostraré que puedo ser útil No creo que merezca la pena discutir Es la primera casa del camino de la colina ¿Recordáis la casa? Me sorprendí ¿Os gustaría ver cómo ha progresado María? ¡Claro! ¡Me rindo! De pronto mostráis un entusiasmo increíble con la espada ¿Me pregunto por qué? ¿Qué queréis? ¿Tenéis un mensaje para el Capitán Scarlet? ¿Y si lo tuviera? Dadmelo ¿No creeríais que vendría él? ¿Y por qué no? La princesa María La princesa María Personalmente me parece tonto ser descortés con una mujer tan hermosa como vos ¿Y qué os ocurriría a vos si lo llamárais tonto? No me importa Estoy harto del gran héroe y sus aires de grandeza Demasiado bueno para gente como nosotros No sé por qué acudís a mí a aburrirme con vuestras quejas Él no significa nada para mí Claro que no Sois joven y hermosa Debéis pensar en cómo salir de esta pocilga Conseguir finas ropas en vez de trajes sencillos Y ricos manjares en vez de sobras Y supongo que si os escucho tendré todas esas cosas ¿Podríais? He oído muchas palabras bonitas Pero nunca las he visto convertirse en monedas de oro Esto el doble incluso si hacéis lo que os digo Suelo convencer a las mujeres para que confíen en mí Pero esta no quiere hablar con nadie que no seamos ¿Por qué será? No lo sé No creo que sea una trampa Pero estaré alerta ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante Mademoiselle Esperaba que vinierais Me ha despertado gran curiosidad ese secreto que solo queréis contarme a mí Quizás deseaba que sintierais curiosidad Es posible Y ahora que lo estoy... Calma, no vayáis tan deprisa He preparado la cena Habéis sido muy amable, pero tengo poco tiempo Por favor, hablaremos más tarde La vida es demasiado breve para renunciar a sus placeres ¿Y bien? ¿Os han visto? No, esperamos a que anocheciera y fingimos ir hacia otra dirección Bien ¿Cuatro hombres serán suficientes? Cinco contando conmigo Más despertarían sospechas y nos descubrirían ¿Qué pasa con la mujer? No os preocupéis, acercaos y cuando oigáis mi señal... ¿Y cuál será? Maullidos de gato tres veces ¿Estás solo? Sí, Pierre y la princesa Muy lejos Soy el único protector del Capitán Scarlet Lleváis una hora paseando Me gusta pasear Disculpadme No, Pierre Disculpadme, Gus Los dos nos preocupamos por él, ¿no es cierto? Decidme, ¿resulta tan evidente? Solo para mí Sois un buen amigo, Pierre Pasear está bien, pero me sentiría mucho mejor si pudiera cabalgar hasta la casa de Josephine Solo para calmar mi ansiedad, ¿ya me entendéis? Os acompañaré Solo por dar el paseo, ¿ya me entendéis? Maravilloso Gracias Debo decir que no esperaba tales manjares Y el vino Nunca lo bebí mejor Oh, pobre gatito Me olvidé de él Enseguida vuelvo Bien hecho Ahora alejaos Estáis solos Vais a intentar Ni hablar El coronel Hugo está conmigo Quizá no esté solo después de todo La próxima vez No dejéis que una campesina sirva una comida y un vino Que jamás se podría permitir ¡Suscríbete! 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 Gracias a los dos. Fue idea de María. Bien, gracias a María. ¿Etienne consiguió escapar? No. Y tampoco tenéis que preocuparos más por el coronel Hugo. Y la encantadora mujer. ¿Qué importa eso ahora? ¿A dónde va? Podría adivinarlo, señor. ¿Y los soldados? Ya se habrán ido, estoy seguro. Sigámosla. Pero a una distancia prudente, una mujer enojada no se puede tomar a la ligera. Ahora me siento mejor. Peaje, paso previo, Paco. Diez francos. ¿Por qué? Pasé por aquí la semana pasada y no tuve que pagar nada. La semana pasada no era hoy, he dicho diez francos. Daré la media vuelta. Pasarás por el camino. ¿No tienes dinero? Pues lo siento mucho. ¡Ey! Espera, solo soy un pobre hombre. ¡Calla! Son diez francos. ¿Eso por qué? Por ser tan bella puede que un beso me hiciera olvidar el peaje. Paga o me quedo con tu carga. Os he asustado. Cuanto lo siento. Pensé que alguien tan valiente con las mujeres y los campesinos no tendría miedo de nada. ¡Buen trabajo, princesa! Es todo vuestro, Pierre. ¿Qué vais a hacer conmigo? Desayuno tres suculentos soldados del duque cada mañana. Ya puede seguir. Gracias, caballero. Gracias. No lo agradezca. Gracias, señor. No parecéis tan valiente ahora. Juro que solo hacía lo que mi teniente me ordenó. Amigo mío, debéis aprender que un hombre solo debe hacer lo que le dicta su conciencia. ¿Os ordenaron besar a toda mujer que pasara? Por favor, María. Eso lo imagina cualquier hombre por sí solo. Algunos hombres no pueden. Diez francos por un beso es caro. Claro que todo sube. De hecho, si yo tuviera diez francos... Ni siquiera aunque tuvierais diez mil. Para encuñer. Tenemos compañía. ¡Gracias! ¡Qu пожалуйста! ¿Por supuesto que vienen esos tiempos colores? ¡Cuástos colores килoteares! No. ¡Esta! ¡Gracias! Nos separaremos y nos reuniremos en el lugar de costumbre. En cuanto al beso... ¿Al beso? ¿Ni por diez mil francos? No. Por allí. Vosotros. Seguidme. ¡Gracias! 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 ¿Los soldados están alerta? Sí, señor. Hay un pelotón en la entrada a la ciudad y una escuadra en cada esquina. Si no lo atrapamos, Scardet llegará aquí esta noche. Irá disfrazado. Mis hombres lo conocen. No le servirá de nada que se disfrace, señor. Detenga a todo sospechoso, en especial a personas extrañas o soldados que no reconozca. Incluso a frailes que entren por esa puerta. Sí, señor. Mirad al final de la curva. El comité de recepción. Podríamos viajar con elegancia. ¿Reconocéis el carruaje? Es de Granville. ¡Gracias! 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 de tres segundos, la condesa de Granville será viuda, a menos que soltéis la espada. ¡Abrid la verja! ¿Ahora qué? Por ese atajo y campo a través hasta el castillo del conde. Debe de haber algún camino antes de llegar. ¿Pero quién os hará detener el carruaje del conde de Granville? ¡Caballos! Demasiada prisa para hacer una ronda ordinaria. Habrán encontrado a nuestro amigo Granville. Eso significa que buscan este carruaje. Fue una forma agradable de viajar. Vamos a ver si encontramos a un par de campesinos. Tienen el control de paso antes de llegar al castillo. Quizá no sepa que hemos descubierto que tomó el carruaje de Granville. En tal caso... ¿Estáis seguro? ¿Por qué paseáis de arriba abajo? Estáis demasiado nervioso. Esta vez no he dejado nada al azar. Cualquiera que se acerque al control de paso será detenido, aunque fuera el duque de Corlén en persona. ¿Sabéis que no he hecho nada? ¿Por qué me detenéis? Podría ser el Capitán Scarlet. ¿Lleváis al Capitán Scarlet bajo las faldas? Cuidad vuestros modales. Sed más respetuoso con una anciana. Si tuvierais una bella nieta, sería muy respetuoso. Decidme, ¿tenéis una bella hija para un soldado como yo? Mi hermana es sordomuda... ...de nacimiento. Quiere beber un poco de agua. Por allí. Quiere beber un poco de agua. Antes de seguir, debéis pedir permiso al Capitán. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Soy una pobre anciana, decidle al capitán que salga Baje No respetáis la edad Dese prisa, dese prisa Me crujen los huesos Déjeme ver vuestra mano ¿Por qué? Me ha parecido ver algo Déjeme ver vuestra mano Será mejor que no sean más que arrogas Fijaos bien ¡Seguidle! ¡Es el capitán Scarlet! Dos horas y luego amanecerá Antes de eso, la visita del capitán Scarlet Sabéis que vendrá, ¿verdad? Sí Cualquiera que se atreva a poner un pie en los jardines morirá antes de pisar los escalones Cada pulgada del muro del palacio está vigilado ¿Vos dijisteis que ningún hombre atravesaría el control? El disfraz no le servirá aquí El capitán Scarlet bien puede llegar a la puerta y llamar Será hombre muerto en cuanto se acerque Ahí está Es evidente que el duque nos espera No nos servirán los disfraces ¿Seguimos adelante y llamamos a la puerta? De acuerdo Ese pueblo que pasamos ¿Su gente odia al duque? Todos odian al duque ¿Querría alguno de ellos ayudarnos? Desde luego que sí Pero ¿qué podrían hacer contra cientos de soldados? Quiero compañía cuando llame a esa puerta ¡Alerta! ¡El capitán Scarlet! ¡El capitán Scarlet! ¡El capitán Scarlet! ¡El capitán Scarlet! ¿Oís? Media hora antes del amanecer Ha llegado justo a tiempo Moriréis a tiempo ¡Ey! ¡Trasel! ¡Es él por allí! ¡Ey! ¡Ahí hay otro! ¡Sú! ¿Dónde está vuestro capitán ahora? ¿Muerto en una zanja? ¿Atrapado en los campos? ¿O prisionero camino de la ejecución? ¡Scarlet! ¡Atrapadle! ¡Esperad! ¡Suscríbete! ¡Decidles que salgan! ¡Fuera! Lamento el retraso Pero intentaba reunir 10.000 francos para un beso ¡Ahora! Muy bien, capitán Scarlet ¡Tirad esa espada! Como veis, siempre guardo un as en la manga Aunque me hubierais alcanzado con la espada Habría matado a la princesa Esta vez no habrá errores ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Traeré los caballos. Está bien. Esperad. Podría ser vuestra por 10.000 francos. Podría ser vuestra por 10.000 francos. Podría ser vuestra por 10.000 francos.